Música Cuando uno no invierte tanto tiempo, puede generar un ingreso que pueda sacar a la familia, yo lo diría, adelante. Música Llegó el tema de la pandemia, muchas personas fueron despedidas, en fin. Entonces yo creo que más que para algunos ser un hobby, realmente es una tabla de salvación para ellos, para su familia. Música 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 Música